Muy buenas noches a todos ustedes, mi nombre es Guillermo Aro de nuevo y tengo el gran honor de estar aquí con ustedes, dándoles lo que yo siento es algo de lo mejor que hay. Un poquito antes de comenzar les voy a otra vez explicar mi historia. Lo que ven aquí ahorita no es como comenzó la cosa. Mis padres son de Zacatecas, un pueblito pequeño que se llama Tolinga, Zacatecas, no sé si lo han escuchado. ¿Alguien conoce Zacatecas? ¿Nadie? Allí en un pequeño ranchito que se llama Tolinga y una ranchería que se llama el Rancho del Durazno y una casa de adobe, aquí en todo el mundo este galán que ven hoy. Mi amuelita era la partera y mi papá estaba en el trabajo del fil, en la cosecha y mi mamá ahí me tuvo a mí, llegó mi papá y dice, oh ya nací otro hijo, ¿verdad? Pues estoy muy cansado de tocar el niño. No los puedo confirmar porque todavía no tenía. Y en total cuando yo tenía como un año y medio de edad, mis papás, mi mamá y mi papá agarraron el camión, ahí consiguieron una poquita lana y agarraron el camión y tomaron rumbo a Tijuana para con la intención de venir a este país, Estados Unidos, a ganar dólares, a mejorar su situación, a su servidor aquí y a mi hermana, usted es un poquito mayor que yo, llame Yolanda, nos dejaron ahí con mi abuelita y unas tías. Así que ellos estaban acá, nosotros allá y pues yo realmente en los primeros años de mi vida crecí sin mamá y sin papá, nomás con mi abuelita y unas tías que eran, había mucha disciplina. Así que me regañaron porque era medio muy travieso, según es la historia. Y ya cuando yo tenía como unos cinco años y regresaron mis padres a Zacatecas, ya habían arreglado sus papeles o lo que sea, no sabía nada de eso. Y finalmente ya agarramos toda la familia y nos venimos para acá, llegamos a Tijuana, ya cruzamos, ahí en el lugar donde está la crucería le toman los retratos como para el pasaporte porque ya en aquel entonces usaba que podían tomar tres personas, así que el otro día estaba estudiando la foto, estaba su servidor y mi hermana chiquita y mi hermano que nos tomaron una foto, los tres estábamos ahí en el retrato del pasaporte para entrar acá a Estados Unidos y ya llegamos aquí y teníamos una casita muy pequeña, una sola recámara y dormíamos en el piso, mi mamá y mi papá tenían trabajos muy mal pagados porque ellos no hablaban inglés y recuerdo claramente, es una de las cosas que tengo una memoria muy extensiva, recuerdo que el primer día de la escuela mi mamá me llevó a la esquina donde pasa el autobús y le dice, mira mi hijo vas a ir a una cosa que se llama la escuela y entonces me llevó ahí a la esquina y me subió al autobús amarillo con los demás niños y ella se fue a trabajar entonces tú no más, me dijo, oye, tú no más sigue, donde vayan todos los niños, tú lo sigues no, 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 no problem entonces ahí voy y seguí, no sé, me subí sin miedo ni nada, al autobús tenía yo cinco o seis años, me subí al autobús, llegamos a la escuela me fui a, no sé, cómo llegué a mi primer salón, no sé cómo, era recess y luego el, y luego después de lunch y luego otra vez súbete al autobús porque había 6, 7 autobuses y vamos a recoger a los niños y ven que hay muchos autobuses y yo no supine a cuál subirme y me subí al correcto y regresé a la casa y el bus driver me dijo que aquí estoy a salir y ya me salí y caminé a la casa me pongo a pensar si hoy en día usted que tiene un niño lo mandara a la escuela de esa manera luego llega la chota y lo arresta se llama allí ya es falta de negligencia pero eso fue mi principio llegué a la casa y mi mamá me dijo como te fue en tu escuela y la dije ah pues bien mami comí una comida muy rica porque en aquel entonces la comida de la cafeteria y este porque no se ríen si vamos este la comida estaba sabrosa fui allí al y todo eso y pues a mi me encantó y le dije como te fue pues ya lo explique y pues yo nomas seguí a los niños y tal como me dijiste a mi pues yo también lo hice y mami a ti como te fue tu primera idea de trabajo no antes de eso me dijo este y que aprendiste y pues nada los niños hablaban y las maestras también pero salían palabras de su boca que yo no entendía ellos hablaban inglés y no salía puro español y dice ah mi hijo no te preocupes yo fui al trabajo y la misma cosa y como todos me imagino ustedes le han sufrido han batallado este si no es usted quizás sus padres que vinieron a este país con la intención de progresar de mejorar de vivir este sueño norteamericano y el problema está de que mucha gente llega aquí y como ya comienza a ganar un poquito más que allá se conforma así que uno de los problemas grandes que tenemos especialmente el latino aquí en Estados Unidos que somos conformistas ya con quien haga suficiente para la renta un poquito de diversión comprar lo pequeño necesario con eso ya la gente se conforma luego hay otros unas pequeñas pequeñas excepciones que den oportunidad que se les abre el mundo que dicen aquí hay donde podemos sacar para triunfar el chino porque llega aquí y los dos se han notado el coreano el hindú porque llegan aquí y a los 3 o 4 años ya tienen casas ya tienen carros ya tienen negocios porque el otro día tuve una cita Carla se le conoce en Southgate Southgate fui con un señor así todavía voy a la casa de la gente y ya estuve hablando con el señor le dije oiga ¿cuánto tiempo ya tiene aquí? no, ya tengo 32 años en Estados Unidos y aquí vino mi intención era acumular 10 mil dólares regresarme a México abrir mi tiendita y ya mantener mi propio negocio y dije ¿qué pasó? y dice no, pues traté de ahorrar y traté de adelante y adelante y adelante y pues ya tengo 32 años no tengo ni mil dólares guardados sus intenciones eran guardar 10 mil dólares ya tiene 32 años aquí no tiene ni mil dólares porque pues no tiene consejero no tiene la disciplina no gana lo suficiente se junta con otras personas le gusta el chute o sea de todo hay y entonces se relaciona con la gente y le dije y sus siguientes 32 años ¿cómo los quiere vivir? ni he pensado entonces es una falta de disciplina es una falta de planificación la gente está batallando y parece que se acostumbran a la batalla y así viven y así viven y así viven no hay un no hay un shock no hay algo que les diga ok me despierta tienes que cambiar tu vida tienes que mejorar el ejemplo tuyo se lo estás pasando a tus hijos todos nosotros que tenemos hijos quisiéramos nuestra vida para ellos no la gente que vive el día que están esperando ya es martes y están esperando el viernes para agarrar cheque para pagar y mientras esos 2-3 días ah está no tienen a veces uno ni para la gasolina entonces ¿por qué es que uno acepta esa vida para uno si esa vida no es suficiente buena para pasarla para los hijos y yo vi a mi papá y a mi mamá batallar trabajar como burro con redonde trabajando duro y apenitas ganaban apenitas ganaban para la comida apenitas ganaban para la renta siempre era que mami me compres a su papi me compres a mi amigo estaban en los tenis no sé si ustedes uno de ustedes se acordaban de las playeras que tenían así el tigre aquí se llaman le tigre ¿de cuáles tigre? ah como que yo veo a los más niños saborear una de esas y dice le pregunté al compañero en la escuela estaba como un día tenía como tres años ¿en dónde me vas a hacer esa playa? y dice oh hay una cosa que se llama el mall yo no se nos comaba porque nosotros comenzamos la puna y dice no le dije ¿dónde está? dice no pues está en esa ciudad y me queda para la ciudad de Duarte y vamos al mall de Arcadia y hay una tienda que se llama Miller's Outpost no sé si ustedes recuerdan esa tienda ya quebró y este una vez convencí a mi mamá mami por favor cómprame me voy a portar bien voy a hacer mi tarea o sea yo estaba negociando con ella este y finalmente por obra de Dios se logró de que agarré a mi mamá y la llevé al mall y entramos a esa tienda en Miller's Outpost y yo vi allí como diferentes colores una azul una de rojito una de negro un cabecito blanca y todas estaban así bien ordenadas con el tigre 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 así y no saqué una ya sabe cómo vuelve la ropa nueva un papelito así de wax y la de la casa y la de la casa y la de la casa mami me la compro es esa y que fue lo primero lo primero que se dio mi mamá la de la casa la de la casa en aquel entonces eran como como 32 dólares porque eran muy amables y yo dormí otra vez y no lo puse esa cara como si yo estaba estudiando su cara ¿qué me estaba a pasar? o me voy a sentir bien habitado y me digo no te puedo comprar esta camiseta porque si te la compro necesito trabajar todo un día para comprarte esta camiseta a ti salí no sé si ustedes han pasado a ver si me lo he hecho le doy una patada a un perro y luego agarra la cola y se comenta así así como una a decir wow man we're poor estamos pobres estamos jodidos estamos en loya y este dentro de mi cuando yo sea grande cuando yo sea grande yo voy a hacer algo en mi vida yo no voy a yo no quiero tener hijos donde yo también les de la misma historia yo voy a conseguir la manera voy a saber voy a juntarme con personas que me animen que se pueda hacer estas cosas posible y llegó el día y se grande y los seis pies tres por cada ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿altura o gigantesco? ¿cómo dijiste? es grande bueno yo ahí estaba sentado en relación con todo lo que estaba hablando así que crecí y fui a la high school y agarra buenos grados y agarra un título con el colegio y todo eso y fui a uno y lo otro y estaba yo en la clase ya tenía 18, 19 años en el colegio y tomé la clase de filosofía ¿se ubican? filosofía locos si usted toma clase de filosofía le agarra la mente y se la vuelve donde no quiere entonces pues mis padres somos mexicanos católicos tradicionales trabajadores y el profesor liberal y todo lo se puso a decir pues ¿qué es la vida? hay un dios el mundo es de veras es un sueño y yo ahí viéndolo ¿qué onda con ese yo vine aquí al colegio para que tu profesor me enseñes a mí cómo ganar lana necesito ganar lana y pues el tema como que no vale o sea a mí me gustan las cosas al grano y entonces no pues esto no funciona con razón hay el tema en inglés que dicen starving students que los estudiantes están muriendo de hambre porque las escuelas les llenan la mente con puras dudas con puras cosas muy libertinas no los preparan para que triunfen en la vida ese nombre el triunfo me gusta por la idea de que la persona necesita triunfar económicamente porque eso elimina muchos problemas el dinero no es todo pero ah como ayuda ¿cierto? salí yo de la escuela fui tres, cuatro meses y dije no sé qué estoy haciendo aquí me están cobrando los libros estoy pagando por esto y me estoy empobreciando I'm being empowered me estoy ¿cómo se dice? empobreciando más comencé a dar un trabajo como todo el mundo un trabajo y luego otro y luego otro y finalmente llegó el día donde recibió una llamada me dice hey ¿quieres ganar más dinero? como ustedes que alguien por ejemplo usted que tiene el mismo corte de pelo que yo ¿quieres ganar más ganas? sí ¿por qué no vienes a una junta? ¿dónde? pues aquí está el domicilio repórtate la junta es algo que para ti porque tú traes ganas tú traes hambre ¿cuántos de ustedes aquí traen ganas y hambre? pues eso yo era uno de ellos entonces fue esa junta y esa noche conocí y saludé mi mentor Gustavo yo soy el mentor de Estado Gustavo y quizás posiblemente de muchos de ustedes y me introdujeron esa noche con un señor que se llama Ed Milet no sé si lo han visto en las redes sociales pero Ed Milet la persona me entrenó a mí con la mano como si venga sin hijo se le hace así se le hace así se le dice acá se le llena la forma aquí se le platica al cliente así me enseñó todos los detallitos el primer año gané 72 mil dólares por tanto yo tenía mi trabajo y me metí comencé a vestirme así y comenzaba uno a hablar con la gente va uno despertando los ánimos el primer año gané 72 mil dólares pero se echando de ganas no estaba aquí haciéndome como decía mi papá haciéndome guaje estaba haciendo ganas 72 mil dólares el primer año se me abrió y luego la cosa que vieron todo lo que ganas aquí como no estabas acostumbrado a tener ese dinero guárdalo todo entonces el primer año pues yo tenía 72 mil dólares malos intereses guardados cash le dije holy moly en toda mi vida todos mis tíos toda la gente que yo conocía los compadres la señora que hace tamales la curandera la soberana nadie tenía dinero guardado casi nadie tiene dinero guardado yo ya tenía 72 mil dólares guardado en mi primer año el segundo año el segundo año dicen pues júntate una gente porque toda la gente que se hace rica es la gente que junta gente ¿cómo es eso? dice sí pues fíjate todos los empresarios la gente de negocios los que se hacen ricos no se hacen ricos solitos sino juntan un equipo pues tráete unos dos, tres entonces yo me traje tres, cuatro personas ellos también agarraron la licencia ahora yo ganaba de lo que yo estaba haciendo pero ganaba un porcentaje de lo de él no es lo de él pero del otro también el segundo año me entraron 155 mil dólares 72 el primer año 155 el segundo año los guardé de todos ya tenía doscientos veintitantos mil dólares guardados cash ahora amén jesús le puso bueno el baile y continué el quinto año gané un millón sesenta y ocho mil dólares no tengo college degree no tengo masters no tengo phd no tengo todos así como Carlos tiene muchos títulos ganas es lo que yo tengo ganas estoy dispuesto a aprender estoy dispuesto a recibir mentoría recibir informes nuevos y yo tengo ganas de ayudarle a la gente con la intención de que se me beneficie mi también así que si yo te ayudo como una enfermera como alguien que te sirve la comida en un restaurant si te sirven y ellos ganan su propina entonces así trabaja esta cosa uno sirve a la gente uno los mejora por todos estos temas y uno gana de acuerdo al beneficio que uno lleva el tema y se ha hecho esto ya tengo veinte años en este negocio ya tengo veinte años soy el latino más exitoso más reconocido en todo Norteamérica Canadá Estados Unidos Puerto Rico y Guam fui el primer latino que llegó a ganar un millón de dólares el primer latino que llegó al millón y medio dos millones y de ahí para arriba y este me considero como uno de ustedes nada más que me dicen pues ponte un traje para que la gente te vea pero pues soy una persona igual la gente dice oye pues no se te subió el dinero no si subió el dinero pero yo me maté igual pero la cosa es que esta cosa es real esto es para una persona que tenga las ganas de progresar de que ya esté enfadado de vivir al día una persona que tenga más que tenga más días cuando se acabó el dinero el dinero se acabó el día 23 del mes y tiene más días que el dinero el otro día dijo una persona y dice oye ¿tienes más dinero ahorrado o tienes más followers en Instagram? ¿qué tal? ahí dice oh tengo 10 mil followers ¿cuánto tienes ahorrado? se paró la plática esto es para usted para una persona que esté dispuesta a darle su persona a servir la necesidad de las personas allí porque todo el mundo necesita lo que sea todo el mundo necesita todo el mundo va un día a llegar a su viejez si es que no fallece antes entonces nosotros solucionamos esos dos temas y ya lo hago Dios guarda la hora un día me voy a ir de este mundo y cuando yo me vaya de este mundo ¿cómo voy a dejar a mi familia? y si me tardo mucho en irme de este mundo mientras voy a llegar a la viejez y cuando llegue allí ¿cómo voy a llegar? es una pregunta para ustedes si usted llega a tener 77 años y hace muchos años que no trabaja ¿en cuáles condiciones va a estar viviendo? una combinación muy mal es que sea mayor de edad que esté viejito y pobre imagínese eso viejito y pobre y muchos de nosotros conocemos ya familiares que nosotros sostenemos que ya tienen en sus 70 quizás 80 que están viejitos y están pobres están a la esperanza de nosotros o el gobierno yo no sé de ustedes pero yo no quiero estar en esas condiciones con eso que sea el gobierno y any